Ibori, Ebrahimo, Seandro, París, Erolési, Gospodja, Aimo Y hacia París ¡Erolési, Gospodja, Aimo Y hacia París Erolési, Gospodja, Aimo Erolési, Gospodja, Aimo Erolési Erolési Erolési, Gospodja, Aimo Erolési, Gospodja, Aimo Erolési, Gospodja, Aimo Erolési, Gospodja, Aimo Erolési, Aimo Erolési, Gospodja, 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 Aime Uro ¡Alelele! ¿Alele? ¿Alele? ¡Ok, Espíritu! ¡Alele! ¡Alele! ¿Vamos a estos cantos? ¡Alele! ¿Alele? ¡Alele! ¡Alelele! ¡Alele! Haydi, 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 atmosfera, 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 atmósfera, 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 atmós El euro, la escena de Efa Düne Ticche El Ese Fabio Ha 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 Y, 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 y Ya son ones y Tamos akut patrón Lelele lele lele lele. Lelele lele lele. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Nero! ¡Gracias, Nero! ¡Ofadilina, ching, Vichera! ¡Kaitela, chingles, chingles! ¡Gracias, como Vichera! ¡Cin, ostabía! ¡Gracias! ¡No! ¡Estamos haciendo un buen día! ¡Pues ese! ¡Vamos a hacer una maquina! ¡Como se hace! ¡No puedo! ¡Fuerbamos!! ¡Vamos a hacer una maquina! ¡Vamos a hacer una maquina! ¡Guéramos! ¡Uno! ¡Nero! ¡Pues lo que le debería es! ¡O para que lo que hacía 10 euros! ¡Everos 10 euros! ¡Suscríbete! 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 para los de pocos canje de la la coro para la vida leca de la leca de la leca de la y que el mario me cansa y que el mario me cansa y que el mario me cansa Yo', parecíra, tarqueira Yashayashá mon pra Déjue, je feina yen Yashayashá mon pra Déjue, je merge, se deziese yen Yashayashá Yashayashá mon pra bütün Yashayashá Elavilastía Shalom ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!